Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Youtube Soy Davina Barrete, productor musical Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar A cómo hacer un canal en paralelo En Cubase, os dejo con la intro Y empezamos El caso que es para hacer un canal paralelo En Cubase, se llama canal FX Entonces, tenemos esta Pista de audio que se llama voz Ya tenemos la voz aquí Entonces esa voz, lo que tenemos que hacer Es mandarla a un canal de grupo ¿Por qué? Porque si tú directamente mandas esa pista A un canal de FX o al canal del paralelo No funciona Ahora lo veréis con un ejemplo Si yo ahora cojo, creo un canal FX Le ponemos aquí en inserciones la reverb Por ejemplo esta Y vamos a la voz Y en envíos la mandamos a la reverb Pero este es el problema La reverb aparte no funciona en Cubase directamente Para eso la solución es hacer un canal de grupo Hacemos un canal de grupo Que le llamaremos grupo voces Entonces la voz la mandaremos al grupo voces Y entonces ahora sí que tenemos la reverb separada de la voz Esto es lo que tiene Cubase Que no funciona directamente Tienes que hacer un canal de grupo en medio Para poder hacer que la voz pase por el grupo Y después la voz mandársela a la reverb Con un canal de efecto o FX O en paralelo como vosotros queráis Y aquí ya entonces tenemos Si muteamos la voz Sonará la reverb Pero si la voz la ecualizamos lo oiréis mejor Vamos a ecualizar la voz un poquito Vamos a inserciones Le metemos toda una serie de parámetros Que si queréis saber cómo ecualizar voces Os lo dejo por aquí arriba Donde os explico cómo ecualizar las voces Para que queden perfectas Quiero estar contigo No me importa nada Si la gente dice Que tú no me amas A mí me da igual Tus ojos no mienten Y la luz de tu cara Dice lo que es Y así tendremos separada La reverb de la voz Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis si tenéis alguna duda Me lo dejáis en los comentarios Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao